Se cumplieron tres años de la gestión de Alberto Fernández como Presidente de la Nación. Se realizó un acto en Casa Rosada con varias presencias, algunas ausencias y también declaraciones, y con Vero Urolavita ya la estamos analizando, que dejaron bastante, bastante como para tratar de entender qué va a pasar de acá en más. Pero nos quedamos con una antes de verlo. Sí, dale. Hablamos de lo que decía el Presidente Alberto Fernández sobre me voy a poner al frente para ganar las elecciones en 2023. Claro, hablaba de la unidad en el frente de todos. Lo vemos, lo escuchamos y ya lo analizamos. En estos tres años pasaron muchas más cosas, hicimos muchas más cosas de los que somos capaces de ver. Y no la hizo un Presidente, le hicimos todos. Y es hora de que nosotros pongamos en valor esos logros y que no nos confundan. Porque hemos visto hace una semana cómo el sistema de medios puede ocuparse de tapar una noticia. Pero la verdad hace tres años que venimos viendo cómo se tapan noticias en la Argentina que hacen al desarrollo de la Argentina y al buen vivir de los argentinos y de las argentinas. Me voy a poner al frente para que en diciembre del 2023 el Presidente que asuma, la Presidenta que asuma, sea uno de nosotros. No voy a permitir que otra vez los que han entregado el país, lo han puesto de rodillas, vuelvan a querer hacerse cargo de la Argentina que solo le sirve a pocos. Yo les garantizo que voy a ponerme al frente para ordenar nuestra fuerza política que a todos incluya, que a nadie excluya, donde todos tengamos lugar, donde todos somos necesarios. Voy a ser el más solidario con los compañeros o la compañera injustamente perseguida. Y voy a ponerme al frente del reclamo de libertad de los que están siendo injustamente perseguidos. Un mensaje de unidad, un mensaje de inclusión con varias presencias, entre ellas representantes de centrales sindicales, gobernadores y algunas ausencias. Entonces, comenzamos a analizar el discurso del Presidente junto con Beru Urrera Gaita. Bueno, habló de pelear o tratar de que gane uno de nosotros el Presidente Alberto Fernández ya en modo campaña 2023, claro, haciendo una reivindicación de lo que fueron las políticas públicas en los tres años de gobierno del Frente de Todos. El IFE, el ATP, la gestión de la pandemia también. Habló de la construcción de viviendas, del sistema sanitario. De hecho, veíamos sobre el escenario a los beneficiarios de políticas públicas que implementó el Gobierno Nacional en estos tres años de gestión. Decías, con algunas presencias muy contundentes. Veíamos a Estela de Carlotto, Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, también Tati Almeida. El Presidente Alberto Fernández hizo referencia a aquellos que hablan de un negocio de los derechos humanos. Recordemos a Mauricio Macri, hablando del curro de los derechos humanos. Dijo, esto no se puede permitir en la República Argentina. También sentados en primera fila vimos a Héctor Daer. A Hugo Moyano. A Hugo Moyano. A Acuña también, el triunviro de la CGT, que sabemos, hace días nada más, se reunieron con la Liga de los Gobernadores, pero también es cierto que hubo algunas ausencias. Si bien estaba sentado todo el Gabinete Nacional, fue notorio ver que no estaba Aguado de Pedro, el Ministro del Interior, que de todos modos estaba en la Ciudad de Buenos Aires. Argumentaron desde la cartera interior que por problemas de agenda no había podido estar presente en el Parque Colón. Que suele estar. Que suele estar en todos los actos que encabeza el presidente Alberto Fernández. Pero bueno, hay que enlazar la ausencia de Hugo de Pedro con la ausencia de Fernanda Raberta, la titular del ANSES, tampoco estuvo Luana Volnovich, la titular del PAMI, con lo que el kirchnerismo, si se quiere, más duro, no estuvo ayer en este acto por los tres años de gestión del presidente Alberto Fernández. Otra ausencia notable, aunque después se reunió con el primer mandatario, es la de Sergio Massa, el Ministro de Economía, que también por algunas cuestiones de agenda no estuvo presente entonces en este acto allí en el Parque Colón. La expectativa estaba puesta en algún tipo de declaración de parte del presidente Alberto Fernández respecto a la candidatura, a la posibilidad de que apareciera alguna frase que se vinculara con la palabra reelección. Bueno, este voy a estar al frente, muchos interpretaron con la posibilidad de que se reeditara el intento reeleccionista de Alberto Fernández, pese a que hace algunos días había ratificado que en este momento, en este contexto, no está pensando en un nuevo mandato. Lo cierto es que esto ocurre porque hay un reordenamiento interno en el frente de todos, vinculado con el renunciamiento de Cristina Fernández de Kirchner. Todavía el efecto de la decisión de la vicepresidenta de la Nación de no postularse está impactando dentro del frente de todos. De hecho, ayer hubo una reunión en Cañuela de los intendentes de la provincia de Buenos Aires que ya tienen, de alguna manera, la certeza de que en sus boletas Cristina Fernández de Kirchner no va a figurar y sabemos el peso electoral que tiene la figura de la vicepresidenta en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, Vero.